Bienvenidos a mi almuerzo. Tu casita. Mariel, como te sientes hoy? Bien, gracias a Dios. Me encanta, tu sabes, el restaurante de tu casita, de tu familia. Me alegro mucho. Y por cuanto tiempo, tu estas en la escuela o ya terminaste? Casi termino, estoy en 4. En 4? Me falta terminar ese curso y ya. Y que quieres hacer con tu futuro? Me gustaría estudiar turismo. Que bueno, porque tu padre esta también en mucho de eso. Tienes hoteles en España y restaurantes aquí. Si. Entonces esta bien, a lo mejor sigues trabajando con tu padre. Claro. Bueno, me encanta como se juntan todos aquí, trabajan todos juntos. Tu madre y tu padre y todo, me encanta. Ah ok. Bueno Mariel, gracias por todo. Siempre me haces contento cuando vengo aquí. A usted. Ok, gracias. Gracias. Espera a ti, ¿cómo voy a decirlo? También es subjetivo con los patos. Sí, sí, yo lo voy a sacar afuera. ¡Vaya Ángel! Bueno, aquí estamos en mi más pobrito restaurante dominicano. Se llama Tu Casita. Y ahí quiero mi cuidado como familia toda la semana. Y estoy aquí con familia. Carlos, la esposa ahí está. Y esta es Barbara que me cuidó. También ella vigila los villas cada vez que vengo aquí. Ella sabe cómo juntarme con la villa más perfecta que yo preciso en ese momento. Y ya terminamos un almuerzo fenómeno. Y ahora voy a hacer un video de los dueños de este lugar para que puedan venir. Ok. Oh, sí. ¿Estás hablando en inglés? Sí. Sí. ¿Me avisa? Ya. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Montan. Esta es mi familia y nosotros somos tu familia. Te invitamos a que vengas al restaurante Tu Casita, donde tenemos el precio no de turistas, sino para todos. Bienvenido. Y lo esperamos. Gracias. Perfecto. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Felipe, ¿qué hay otras palabras? ¡Suscríbete al canal!